Hola, ¿cómo están chicos y chicas tiburones del canal? Estamos aquí con un nuevo video de Fortnite. En esta ocasión estaré mostrando gameplay y review de todos los nuevos cosméticos de Coachella que salieron el día de antier en la tienda y veremos al final si valen la pena de conseguir o en realidad no. Si van a comprarse algo en la tienda, como por ejemplo el lote de Coachella, les recuerdo que si quieren pueden utilizar mi código de creador. Ese sería Frank Sherk, es la mejor manera en la que ustedes me pueden apoyar a mí y al canal para poder subir más contenido de este tipo. Y más aparte, si me mandan una captura comprando con mi código por mi Twitter o Instagram, que están los dos abajo en la descripción, se llevarán un saludo. Así que un enorme saludo para Ash Hardy, El Pan, Lanning Montero, Lauti Sosa y por último Sheld Go. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir apoyando así, les doy las gracias infinitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero bueno, ahora sí, ya comencemos con esta review por una de las cosas más importantes de todo, la primera de las dos skins llamada Bronco. No me hubiera comprado para nada este sujeto de no ser porque viene con ese estilo de ecualización cósmica, porque lo que es la ropa es bastante básica. O sea, así se vestía un tío alcohólico la última vez que lo vieron. Totalmente idéntico, camisa de tirantes blanca, cachucha, mezclilla, solo le faltaban los zapatos y ya está. Pero bueno, esta es la representación de cómo no me gustan las skins, cero detalles interesantes, no hay nada que mirar aquí. Pero como dije, ese estilo lo salva completamente, así ya tiene un color azul con morado en la piel que llama más la atención. Tiene como ondas de sonido en la playera y un poco en los brazos. Lo único que me altera ligeramente es que los zapatos no cambian en nada. Me hubiera gustado verlos igual con esa animación. Pasaríamos con el accesorio mochilero, este viniera siendo el de dientecitos. Obviamente como fan de los tiburones que metieran una mochila de este tipo fue una sorpresa bastante grande y muy genial para mí. Lo que me gusta muchísimo de una parte del conjunto es que tiene esas luces arcoiris rollo neón. Este tiburón lo que tiene es que mueve la mandíbula continuamente, las luces van cambiando y sus ojos tienen un diseño estupendo. ¿Recomendaría comprar la skin solo para tener esta mochila? La verdad sí, aparte de que el atuendo tiene esa versión alternativa, muy genial. Continuamos con la primera herramienta de recolección. Esta viniera siendo el mordedor neón. Es sumamente similar a la mochila, supongo porque es prácticamente lo mismo, pero con un palo clavado de colores. Algo que me gustó que se me olvidó mencionar es que tanto este pico como la mochila tiene un ligero movimiento parecido al propio nado de un tiburón real. Esto es en parte gracias a la misma gravedad cuando tú te estás moviendo y todo eso típico de Fortnite que ya conocemos. La herramienta de recolección debo decir que me gustó más de lo que me esperaba. Su sonido no es nada del otro mundo, sin embargo sigue siendo muy satisfactorio. La estela para mí es lo mejor, es como de electricidad pero de varios colores, así que ¿por qué no vamos a echarle un vistazo más a detalle en gameplay? Ahora veremos lo que sería un envoltorio. Este cuenta con el nombre de estilo dientecitos. No tengo otra cosa que decir más que asombroso. Últimamente ha habido una escasez tremenda de camuflajes mínimo decentes nuevos. En el pase todos son mediocres tirando a malísimos. Este que tenemos aquí no diría que es de los mejores que he visto pero definitivamente estoy feliz de tenerlo. Su diseño con la cabeza y branquias del tiburón se ve excelente. Los colores claro que sí ayudarán mucho a futuros combos. Podría mejorar teniendo una animación cada vez que disparas pero bueno, así como está tampoco es que me fastidie en lo mínimo. Seguiríamos con la segunda y última skin de este conjunto. Estoy hablando de Lyrica. Según yo, esta sí es mejor que la anterior, más que nada por el hecho de tener una ropa más trabajada. Para dar unos ejemplos, tiene un sombrero negro lo cual es automáticamente más interesante que una cachucha, por lo menos en lo que sería en Fortnite. Después estaría el pantalón que tiene una textura como de cuero, tiene una especie de cinturón plateado raro, una camisa que no tengo ni la menor idea de cómo se llame, pulseras, anillos y tienes la opción de ponerle o quitarle sus lentes. Al igual que con la de Bronco, prefiero mil veces más el estilo con la piel azul, sobre todo con Lyrica porque se le puede ver un poco más su pelo blanco. Lamentablemente ese efecto no se extiende tanto a lo largo de la skin, pero tampoco es tan necesario. Tendríamos el accesorio mochilero de Lyrica y me refiero a el cactus colorido. No sé por qué exactamente lo metieron, pero pues en verdad dudo que se necesite tener una temática en específico y pueden poner lo que se les dé la gana aquí en esta colaboración. En cuanto al diseño, diría que es el que menos me llama la atención, pero no es necesariamente algo malo. Me da la impresión de tener una textura de goma azucarada, no sé por qué. Los rayos que le van saliendo de vez en cuando me agradan. La guitarra definitivamente la utilizaría con skins como Lucer Fruit, que son muy coloridas. Y ya finalmente estaría otra herramienta de recolección, viniera siendo la guitarra festivalera. Directamente voy a decir que esto es una de las mejores cosas del lote, si no es que lo mejor. Tenía un poco de miedo que fuera otra guitarra igual a la de Mary Jane que tuvimos hace poco, pero estaba muy, pero que muy equivocado con eso. Para empezar, esta clase de guitarra eléctrica se ve un poco más pesada y más gruesa. En general me parece superior a la típica forma habitual de siempre. Y ni hablar del gran fuego morado azulado, que hace que tenga un efecto de impacto, rastro y sonido increíble. Vamos a verlo rápido en partida un segundo. Le voy a estar dando al skin de Bronco una valoración de 7 de 10, a la de Lyrica un 8.5 de 10 y a todo el resto del conjunto un 9 de 10. Estoy súper contento de haber conseguido más cosas relacionadas a los tiburones, claro que sí. Al inicio cuando revelaron estos cosméticos no estaba tan convencido. Una vez que vi las versiones alternativas, los picos y las mochilas, no pude aguantar para comprarlo todo. De lo que vi van a sacar otra ronda de esta misma colaboración, pero con diferentes elementos. Dudo que haga un video de eso, pero ya veremos. Esta es la primera vez que oigo de Coachella y aparentemente es un festival de música que se está llevando a cabo en estos mismos días. Entonces voy a tener que decir que sí vale la pena, lo recomiendo totalmente y más. Si son fans de los tiburones como yo, si piensan que es caro, lo cual entendería perfectamente. Mínimo si puedan, adquieran uno de los picos o el camuflaje, ya que están brutales. Pero bueno gente, hasta aquí llegaría mi review, espero poderlos haber ayudado para hacer alguna decisión o simplemente poderlos haber entretenido un poco. Ustedes díganme qué piensan de la colaboración con Coachella, qué fue su cosa favorita, qué valoración le darían y creen que vale la pena, déjenlo todo en los comentarios. Gracias por ver, los dejo con el resto del gameplay y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.